Advertencia, el siguiente video puede contener imágenes, audios y videos, no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Todo el material utilizado es propiedad del autor original y solo ha sido usado con fines informativos. Sencillamente una de las mejores series policíacas de toda la historia. ¿Ya estás listo? Ah, sí, sí, ya. Ya va a empezar. Ok, listo. Vamos a juzgar. Con la ley y el orden. Sí, 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 la ley. Digo que vayamos a la corte. Sí, vamos a la corte. Somos unos talados que ocupamos todo el pasillo con nuestra conversación. Abogados gays, marihuanos, aquí estamos viéndolo. Desde acá. La ley y el orden VE, ha sido una de las mejores producciones cuyo contenido y estructura ha estado siempre a la vanguardia en lo que a trama se refiere. Dándonos historias contemporáneas, que han sabido ganarse el interés del televidente, creando a su vez grandes personajes cuyo carisma los ha convertido en referentes clásicos de la televisión, y es por eso que hoy estimada audiencia hemos querido presentarles, varios datos y curiosidades de una de las mejores series jamás creadas. Sin más que decir estos son, 25 datos y curiosidades de la ley y el orden Unidad de Víctimas Especiales. Número 1 La serie se estrenó el 20 de septiembre de 1999, siguiendo aún en emisión, contando con un total de 475 episodios divididos en 21 temporadas. Número 2 La serie, fue creada por Richard Anthony Wolf, mejor conocido como Dick Wolf, el cual es un prestigioso creador y productor de muchas de las grandes series de Universal como Chicago PD, FBI, Miami Vice, entre muchas otras. Número 3 La ley y el orden VE, no ha sido el primero de los proyectos con este título, anteriormente Dick Wolf ya había creado un programa llamado A Secas la ley y el orden, el cual se estrenó en 1990, y dos años después de su serie Hermana, saldría otro programa pero ahora llamado Intento Criminal, además de otros dos programas, que serían la ley y el orden Juicio por Jurado y la ley y el orden Los Ángeles, además de una adaptación británica. Número 4 Solo la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, e intento criminal están en un mismo universo, ya que ha habido apariciones de varios personajes de las tres series que han participado como personajes invitados en la ley y el orden unidad de víctimas especiales. Número 5 No solo VE, ha tenido crossovers con sus series hermanas, sino también con otras series creadas por Wolf fuera de la franquicia La ley y el orden, como es el caso de otra gran serie de Universal, llamada Chicago PD. Número 6 Tanto la detective Rawlings como la fiscal Casey Novak, han interpretado en la serie a víctimas y a sospechosos, mucho antes de unirse al elenco principal de la serie. Número 7 La serie, ha sido una de las pocas series de televisión, que más tiempo ha durado, en horario estelar en sus televisoras. Número 8 El programa ha contado con muchos actores famosos como invitados, destacando de ello tenemos a Robin Williams, Viola Davis, Guppy Goldberg, y Sharon Stone. Número 9 Richard Belser es uno de los actores que más tiempo ha dado vida a un personaje en distintas series, interpretando al distintivo detective John Monge, siendo su primera aparición en 1993 en la serie llamada Homicidio, y de ahí pasó a formar parte de la plantilla habitual de detectives en la ley y el orden, teniendo también apariciones en los expedientes secretos X, The Beat, y 30 Rock. Número 10 Hasta la fecha solo dos actores del elenco original siguen en la serie, siendo Mariska Hargitay quien da vida a la jefa de detectives Olivia Benson, y Ice-D, quien da vida al detective Odafín Tutuola. Número 11 Al ser una serie situada en la hermosa ciudad de Nueva York, la mayoría de las escenas filmadas en las calles y zonas exteriores son tomadas principalmente de muelles de Chelsea, y en la Corte Suprema de Nueva York. Número 12 Originalmente el nombre de la serie era Sex Crimes, y no estaba ligada al universo de la ley y el orden, sin embargo, la cadena LBC habló con el productor, Big Wolf, debido a que el nombre podría herir la sensibilidad de los espectadores. Número 13 El personaje de la detective Benson ha sido uno de los personajes femeninos, que más larga trayectoria ha tenido en una serie de la televisión, en horario estelar. Un disparo en la habitación 502 ¿Lo ha visto? Él estaba ahí, con una chica. Hubo disparos detectives en la escena, envíen unidades al 515 de la calle 37 Oeste. Número 14 La actriz Mariska Jarguitey da parte de ser una de las mujeres con mayor trayectoria televisiva, también es considerada como un importante símbolo feminista en Estados Unidos. Número 15 El actor Peter Scannabino, quien no hace mucho se unió a las filas de la unidad de víctimas especiales, es muy amante a la carpintería, esto ha llegado hasta el punto de tener un set de carpintería en su camerino, para poder continuar con su hobby después de filmar las escenas. Número 16 Otra actriz, que no hace mucho se unió al reparto de la unidad de víctimas especiales, es la actriz Kelly Giddish, quien incluso, ha prestado a su mascota para filmar diversas escenas en el programa. Número 17 La serie ha tenido el honor de poder filmar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, localizada en Nueva York, siendo esta una de las pocas series en tener acceso a las instalaciones de la ONU. Número 18 El famoso rapero y actor, Ice-T solo firmó para 4 episodios, pero su actuación como el policía o Dafin Tutuola, fue tan impactante y cautivo al público de una manera que hizo que se quedara, y como ya todos sabemos es uno de los pocos personajes originales que sigue participando en la serie. Número 19 La actriz Mariska Harguiteyd habla 5 idiomas los cuales son inglés, francés, español, húngaro e italiano, y esto se puede ver en varios capítulos de la serie. Número 20 La popularidad del programa es tan grande, y esto no solo se reduce a un público específico, ya que la popular cantante Taylor Swift es muy fan de este programa al punto de llamar a su propia gata, Olivia Benson. Número 21 Al ser una serie muy popular la polémica no se hizo esperar y varias organizaciones y políticos se han volcado contra el programa, acusándola de estereotipar a figuras como sacerdotes y políticos como depredadores sexuales, pero el caso más polémico fue contra el mismísimo presidente Donald Trump, debido a que en un episodio de la temporada 18 se presenta un caso de un político muy parecido al actual presidente de los Estados Unidos, el capítulo debía haberse emitido en octubre de 2016, semanas antes de las elecciones presidenciales, pero la cadena NB se lo fue postergando. Al día de hoy, nunca se ha emitido y es posible que nunca sea transmitido. Número 22 El actor Christopher Melonio mejor conocido como Elliot Stabler, es considerado como el personaje más querido por los fans hasta el punto de hacer muchas quejas escritas debido a su salida en la temporada 14. Número 23 Este gran actor ha ganado el premio, Oscar Television Awards, como el mejor actor invitado en una serie de televisión. Número 24 Actualmente se puede ver a este gran actor en la famosa serie de Netflix Happy, además de muchas otras series y películas, incluso ha prestado su voz para el doblaje del famoso videojuego Call of Duty Black Ops 3, como el comandante John Taylor. Número 25 Para alegría de muchos la cadena NBC, prepara un spin-off de la ley y el orden VE, con el gran actor Christopher Meloni, encarnando nuevamente a Elliot Stabler la cual puede estrenarse este 2020, digo que puede ya que por la situación actual que se presentó en el mundo, muchas series, películas y animes han atrasado mucho sus estrenos, así que solo nos queda esperar a que salga este nuevo proyecto, para que todos podamos disfrutar de esta nueva gran serie. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like, y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda a seguir subiendo nuevos videos, sin más que decir hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!